Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón, pa' hacerle la competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, en una preocupación, ¿por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que un lado tendríamos sobre una piedra o un orificio Este viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonre conmigo Más de largo se regresa, si me encuentras parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Más de largo se regresa, si me encuentras parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toco el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toco el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Oh, mire, vine así, va a acelerar, a ver. ¿Qué? A ver, ¿qué? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra es un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca.